En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor, como ya decía nuestro hermano, los que tengan donde escribir, tomen sus apuntes. Esta predicación lleva por título, En el mundo sin ser del mundo. Una frase que dice Jesucristo, en el capítulo número 17 de San Mateo, es de San Juan, perdón. La frase es, En el mundo sin ser del mundo. Estamos clamando el auxilio del Espíritu Santo, para entender qué es eso que nos dice Cristo. Le repito, tercera vez, el título de nuestra predicación. En el mundo sin ser del mundo. Observemos una cosa, que esa frase de Cristo, es para todos sus discípulos. La frase de Cristo, no es únicamente para los religiosos, o para los sacerdotes, o para los monjes. Entonces, es para nosotros, es para nosotros, para nosotros todos. Cristo quiere que estemos en el mundo sin ser del mundo. ¿Qué significa esa expresión? ¿Cómo podemos entenderla? Esa es nuestra primera preocupación. Y cómo podemos vivirla. Eso es lo más importante. Y lo que vamos a hacer en esta enseñanza, es dar cinco claves. Usted va a relacionar esas cinco claves, con las cinco llagas de Cristo. Cinco claves, para entender esta frase. Porque hasta cierto punto, esta frase, es la clave, para nuestra vida cristiana. Efectivamente, si nos dejamos absorber por el mundo, si nos dejamos comer, tragar por el mundo, ya no somos de Cristo. Pero, si pretendemos apartarnos por completo de las realidades de este mundo, no podemos dar cumplimiento a lo que nos manda el mismo Cristo. Vayan y sean mis testigos hasta los confines del mundo. No podemos ser testigos si huimos, pero tampoco podemos ser testigos si nos dejamos comer por el mundo, si nos asimilamos al mundo. Entonces, ahí está una afirmación muy importante sobre nuestra vida cristiana. No podemos, repito eso, no podemos ser testigos si le damos la espalda a nuestros hermanos. Pero tampoco podemos ser testigos si nos dejamos convencer de todo lo que nos digan. Entonces, ¿cómo estar sin dejarse convencer? ¿Cómo hacer presencia sin dejarse ganar? Esto, esto vale para todo cristiano, pero muy especialmente vale para los cristianos laicos. Si usted es un empresario, un comerciante, un profesional, la iglesia necesita, Cristo necesita, que usted tenga claras sus convicciones ahí donde usted está. Si usted pierde sus convicciones, usted deja de ser cristiano. Si usted abandona su lugar, usted deja de ser sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, esto indica que la única manera de ser verdaderamente cristiano es a través de lo que nos enseña esta frase. En el mundo sin ser del mundo, y por eso queremos entenderla muy bien. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esta frase? ¿Y cómo podemos vivirla? Ahí termina, mis queridos hermanos, la introducción a nuestro tema. Resumen. ¿Por qué es importante? Respuesta. Este tema es importante porque es la esencia de nuestro ser cristiano hoy. Si le damos la espalda a nuestros hermanos, no podemos ser testigos de Cristo. Si nos dejamos asimilar simplemente por los valores, las modas, las tendencias de esta tierra, tampoco podemos ser testigos. La única manera de ser testigo es estar, pero ser distinto. Estar, pero ser distinto. Entonces, esa es la primera frase que quisiera que escribieras. En la esencia de nuestra vida cristiana, queremos estar, pero ser distintos. Si no estás ahí, no puedes ser testigo. Si no eres distinto, no puedes ser testigo. Entonces, ¿el ideal cuál es? Entonces, pensemos en el caso de un médico. Pensemos que ese médico, en esa realidad en la que se encuentra, con sus colegas, con los directivos del hospital, por ejemplo, con sus pacientes, él tiene que estar ahí. Pero tiene que estar ahí como cristiano. Entonces, está ahí, pero es distinto. Yo conozco médicos así. Yo conozco médicos así. Hay una historia impresionante que circula en internet. Resulta que una mujer llega a donde el médico y le dice, la mujer llega con un niño pequeño, que tendría más o menos entre uno y dos años de edad. Y le dice, doctor, mire, yo tengo este niño pequeño, tengo este bebé, pero resulta que otra vez estoy embarazada. Quiero preguntarle, ¿cuál es la mejor manera de hacerme un aborto? ¿Cuál es la mejor manera más segura de hacerme un aborto? Porque yo no puedo con estos dos hijos. Fíjate la manera como llega la paciente. El doctor le dice, yo le tengo una solución mejor. Lo más seguro para su salud es que matemos el bebé que usted tiene en sus brazos. Ese le evita todo problema de salud. Porque todo aborto supone una conmoción en el organismo que puede producir hemorragias, infecciones, daño en la matriz. La manera más segura de matar a uno de sus hijos es matar al bebé que usted tiene ahí. La señora se espanta y mira al bebé y dice, lo va a matar. Y él dice, lo más seguro es matar al que ya tiene afuera. Por supuesto, el médico sabía lo que estaba diciendo con esas palabras. Cuando la mujer oye eso, abraza más al bebé y le dice, no. Y le dice, como usted quiere matar a uno de los hijos, el más seguro para matar es el que ya está afuera. Entonces ella cayó en cuenta de lo que estaba haciendo con la palabra aborto. Voy a matar a uno de mis hijos. Y a partir de ahí empieza una conversación. Una conversación que este hombre llevó con mucha inteligencia. Por supuesto, bendito sea Dios, la conclusión de la conversación es, yo no puedo cometer ese crimen. Yo no voy a abortar. Entonces fíjate como el médico, valiéndose de su conocimiento y valiéndose de su inteligencia, porque él supo cómo llevaba la conversación, impidió un crimen. Impidió lo que hubiera sido para siempre el trauma de esa mujer. Eso es lo que significa estar, pero ser distinto. Estar, pero ser distinto. Porque Cristo dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Eso lo dice Jesús en el sermón de la montaña, en el Evangelio según San Mateo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen que darle un sabor distinto al lugar donde están. Seguramente, muchos colegas de ese médico, en ese país, hubieran podido decir, no se preocupe señora, yo le cobro tanto y hacemos el procedimiento. Interrumpimos el embarazo. Muy fácilmente hubiera podido hacerlo otro colega, pero este es un médico distinto. A este médico no le importa lo que diga una ley humana. Este médico es un médico cristiano, es un médico convencido, es un médico que está, pero es distinto. Y esos son los que necesitamos. Nosotros necesitamos una joven universitaria, necesitamos una joven en el colegio que sea distinta. Hace poco, una amiga mía muy joven, una niña, está sobre los 15 años de edad en otro país, me cuenta sobre lo que conversan sus compañeras de colegio. Bueno, resulta que una de sus compañeras, que está por la misma edad, por supuesto, 15, 16, una de sus compañeras le cuenta que tiene novio. Bueno, uno piensa, es una edad un poquito temprana para tener novio. Pero parece que le entusiasmó tanto el tema, que ya no tiene solamente un novio, tiene dos novios. O sea, está aprendiendo desde pequeña a ser infiel, a jugar con su cuerpo, a jugar con sus sentimientos y los sentimientos de otros. Y esta niña, mi amiga, que tiene alrededor de 15 años, se pone en la tarea, la hermosa tarea, de evangelizar a su compañera, y empieza a hablarle en el lenguaje que la otra puede entender. Tú no te estás respetando. Así no es. ¿Qué estás haciendo? Fíjate, son compañeras, son amigas, estudian en el mismo colegio, reciben las mismas clases, tienen más o menos los mismos amigos, pero esta es distinta. Yo te hago una pregunta. ¿A ti se te nota? ¿Se te nota Cristo? ¿Se te nota tu convicción? ¿Se te nota que tienes sabor? ¿Sabor de evangelio? ¿Sabor de Dios? ¿Cuando todos hacen trampa, tú eres capaz de decir, conmigo no cuenten? ¿Cuando se echa el chiste vulgar, eres capaz de mantener la compostura, porque ese no es el humor para ti? ¿Cuando todos idolatran solamente lo material y lo corporal? ¿Cuando se exalta el crimen de distintas maneras, por ejemplo, los dineros mal habidos, los dineros de corrupción, ¿eres capaz de mantenerte en tu sitio? Eso es lo que significa, estar en el mundo, ¿qué más? No se lo han aprendido todavía, y todo lo que lo he repetido, ¿estar en el mundo? Sin ser del mundo. ¿Qué significa? Estar pero ser distinto. Tú eres distinto. En todas partes, se necesita gente distinta. Eso es lo que queremos aprender. Y hemos prometido, que vamos a dar cinco claves, en memoria de las cinco llagas, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se hace énfasis en las cinco llagas? Porque son, entre tantas heridas que recibió Jesús en su pasión, son las cinco heridas peores, las dos heridas de los pies, que fueron atravesados por clavos, las dos heridas de las manos, que fueron atravesadas por clavos, y la herida espantosa del costado, que fue atravesado por una lanza. Las cinco grandes llagas de Cristo. Entonces, vamos a tomar, ese número, y vamos a referirnos a esas cinco llagas de Cristo. Y al presentar estas claves, te vas a dar cuenta, que las dos primeras claves, tienen que ver con las bases, y por eso se parecen a los pies, de nuestro divino Señor. Las otras siguientes dos claves, tienen que ver con las herramientas, con las armas, y por eso, se asocian con las manos, con los brazos, de nuestro divino Salvador. Y la última, se asocia con el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere, que tú estés, donde estás, pero que seas distinto, en tu trabajo, en tu universidad, en tu vecindario, en tu taller, con tus amigos, saber estar, pero ser distinto, para darle sabor. Una vez que tengamos clara esa enseñanza, vamos a ver, a lo largo del retiro, vamos a ver cómo, esa misma clave, se convierte en una norma, para la vida de pareja, y para la vida de familia. Y a partir de ahí, tenemos una fe muy grande, en que el Señor, hará de nosotros, parejas, y familias, renovadas. Amén. Bueno, entonces vamos con la primera clave. La primera clave, nos la da Jesús, en el Evangelio, cuando utiliza, la palabra, administrador. Varias veces, Jesucristo, cuando se refiere, a la condición, de los discípulos, habla de, administradores. Te voy a recordar, algunos textos. Recuerdas, por ejemplo, la famosa, parábola, de los talentos. Un Señor, que le dejó, a sus siervos, cinco talentos a uno, dos talentos a otro, un talento a otro. Y al cabo de un tiempo, volvió, y el que había recibido cinco, le dijo, Señor, he trabajado, con los cinco talentos, que tú me diste, y he adquirido, otros cinco. Y otro, que había recibido dos, le dijo, Jesús, Jesús no, Señor, me diste dos, he trabajado, y tengo otros dos. En cambio, el que recibió, un solo talento, abrió un hueco en la tierra, lo escondió, y luego lo sacó. Y le dijo, mira, aquí está el talento, que tú me diste, y no trabajó con él. Bueno, Jesús nos enseña, en esa parábola, que cada uno de nosotros, ha recibido algo, y que tenemos que dar cuentas, de lo que hemos recibido. Ahí Jesús, nos invita a mirar, cada uno de los dones, de los talentos, que hemos recibido, Cristo nos invita, a que los veamos, como, regalos, pero regalos, de los que tenemos, que dar cuentas. Es decir, tú no eres el dueño, tú eres el administrador. Hay otro texto, si se quiere más claro, recuerdas el caso, de unos viñadores, tenían su viña, y resulta que cuando llegó la cosecha, el dueño, del viñedo, el dueño de la viña, fue a pedir cuentas, y estos entonces, maltrataron a los mensajeros, que envió, el dueño de la viña. Y después envió, otros mensajeros, y también los trataron mal. Y finalmente envió, a su hijo, diciendo, a mi hijo, lo respetarán. Pero esos viñadores, dijeron, este es el heredero, matémoslo, y nos quedamos, con la herencia. Y de esa manera, decidieron acabar, con el hijo del dueño. Es una parábola, un poco triste, pero nos está enseñando, lo mismo. Tú no eres dueño, tú eres administrador. ¿Cuál es la diferencia, entre un dueño, y un administrador? Tanto el dueño, como el administrador, trabajan con lo que tienen. Pero el administrador, un día tiene que dar cuentas, de lo que ha hecho. Entonces, Cristo nos invita, a que miremos nuestra vida, como un conjunto de regalos, como un conjunto de talentos, que hemos recibido, pero que tenemos que poner, a trabajar, para el verdadero dueño. Es decir, nosotros tendremos, que dar cuentas. Y cuando tú haces, la lista, de las bendiciones, que has recibido del Señor, estoy seguro, que tienes una lista, muy grande. Piensa, por ejemplo, nada más piensa en esto, la salud, la inteligencia, la familia, el estudio, las oportunidades, el trabajo, el dinero mismo. todas esas destrezas, todas esas destrezas, y capacidades que tienes, todo eso, es regalo del cielo, para ti. Algunas personas, Dios les ha dado talentos, incluso sobresalientes. Quizás tú tienes una inteligencia, que es muy superior, al promedio. Quizás tú tienes una capacidad, de liderazgo, la gente te escucha, y te sigue. Quizás eres una persona, muy agradable, habías pensado, que también la belleza, es un talento, es un regalo de Dios, también la belleza física. Entonces, la pregunta es, tú, ¿para qué utilizas, tus talentos? ¿Para qué los utilizas? Cuando uno se pone a pensar, ¿cuántas personas utilizan, su portentosa inteligencia, para el crimen? Muchos, de los líderes, de guerrillas, y de paramilitares, y de narcotráfico, no me cabe la menor duda, son verdaderos genios. Son personas, con una capacidad, con una inteligencia, con una manera, de ver las cosas, muchos de estos, narcotraficantes, que han llegado incluso, a las pantallas del cine, y a las series de televisión, muchos de esos, narcotraficantes, yo creo que son personas, con un cociente, intelectual altísimo, pero ¿para qué les sirvió? Cuando uno se pone a pensar, en otro ejemplo, cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, esas mujeres, tan hermosas, tan agradables, tan bellas, dedicadas a ganar dinero, haciendo la pornografía, más asquerosa, tienen un cuerpo precioso, si no, no las contratarían seguro, tienen un cuerpo precioso, su piel es hermosa, y saludable, sus ojos, son expresivos, sus curvas, son perfectas, ¿para qué les sirvió, todo eso? para llevar, a miles, tal vez millones, de personas, por los caminos, de la obscenidad, de la impureza, de la infidelidad, usaron su cuerpo, para eso, tú no has pensado, que si tienes un cuerpo bello, tu cuerpo, también es un talento, es una responsabilidad, ah, yo sé lo que algunos, me dirán, bueno, pero a Dios, ¿para qué le puede servir, un cuerpo bello, si no es para que uno, lo muestre? A Dios le sirve, un cuerpo bello, y te voy a decir, cómo, tenemos dentro, de la iglesia, a una mujer, físicamente, muy hermosa, llamada, Rosa, Santa, Rosa, de Lima, de hecho, ella no se llamaba, Rosa, la gente, le puso ese apelativo, porque era tan bella, como una rosa, se dice, que era la mujer, más bella, del Perú, en aquella época, la mujer más bella, y que pasa, pasa lo siguiente, que la belleza, causa admiración, en hombres, y también en mujeres, así que hizo Dios, las cosas, la belleza femenina, nos impacta a nosotros, los hombres, pero también, la belleza femenina, causa admiración, y causa, liderazgo, en las otras mujeres, entonces, imagínate, lo que sucedió, que esta, Rosa, la mujer, más bella, del Perú, la mujer, más hermosa, está enamorada, ¿de quién? ¿de quién se ha enamorado, una mujer tan bella? ¿quién es el afortunado? Tiene que ser, alguien muy importante, debe ser, de muy buena alcurnia, de gran posición social, de quién se ha enamorado, está perdidamente enamorada, de Jesucristo, imagínate el impacto, que tiene eso, en las chicas, de esa época, imagínate el impacto, que tiene, saber que la mujer, que hubiera podido enamorar, a cualquiera, está flechada, está cautivada, está perdidamente enamorada, de Jesucristo, imagínate lo que eso significa, está enamorada, de Jesucristo, eso mis hermanos, tiene un impacto, entonces, si tú eres una mujer bella, tú puedes utilizar, tu belleza, para empezar a producir, sentimientos, y pasiones de lujuria, en una cantidad de hombres, y envidia, o desprecio, en las mujeres, para eso te puede servir, la belleza, o tu belleza, te puede servir, para producir, una suave corriente, de amor hacia Jesús, si tú eres bella, en tu cuerpo, y eres hermosa, en tu corazón, y es limpia, y brillante, tu alma, tú vas a tener, un impacto muy grande, muy, muy grande, entonces, todos hemos recibido, talentos, el dinero, por ejemplo, hay personas, personas que han recibido, mucho dinero, porque, porque tienen un talento, impresionante, para los negocios, una de las personas, más inteligentes, vivas actualmente, para los negocios, estrictamente negocios, una capacidad, para adivinar, hacia dónde van los mercados, y hacer beneficio, de eso, es un señor, de origen húngaro, conocido, bueno, ese es su nombre, George, George Soros, S-O-R-O-S, Soros, es su apellido, George Soros, George Soros, es una persona, que tiene un talento, absolutamente, descomunal, es una cosa, realmente, uno podría decir, casi sobrenatural, la capacidad, de este hombre, para los negocios, en la bolsa, él hizo, miles, oígame, miles, de millones, de libras, esterlinas, en la bolsa, de Londres, porque tenía un talento, y lo tiene, es una persona, que vive todavía, tiene un poco más, de 80 años de edad, vive todavía, este hombre, tiene un talento, tiene un olfato, una cosa, que uno, no puede entender, para saber, hacia dónde van los mercados, es de los que vende, cuando hay que vender, y compra, cuando hay que comprar, y en esa especulación, financiera, este hombre, ha hecho, miles, de millones, de libras, o euros, o dólares, hablemos en dólares, este hombre, que ha hecho esa fortuna, ha donado, recientemente, más de, 20 mil, millones, de dólares, los ha donado, oh, y a dónde los ha donado, a los abogados, a los lobbies, y a los políticos, que empujan, el aborto, y el matrimonio, de homosexuales, en todo el mundo, el financia, a los más prestigiosos, a muchos de los más prestigiosos, pools de abogados, y a muchísimos políticos, en la práctica, eso se llama soborno, para que impongan, el aborto, en todas partes, que talento, y que cantidad, de dinero, empleado, para qué, para matar, para destruir, la familia, para destruir, la civilización, cristiana, por todos los lados, George Soros, quiere que entre, en Europa, es de los que más, ha financiado, la entrada a Europa, de no cristianos, ustedes han visto, las hordas, de inmigrantes, que llegan a Europa, no les llama la atención, que en esas, grandes multitudes, no llegan cristianos, solo llegan, musulmanes, o de otras religiones, los que financian, porque hay dinero, detrás de esas olas, migratorias, los que financian eso, saben bien, lo que están haciendo, quieren inyectar, como sea, como sea, quieren inyectar, elementos, que destruyan, la civilización, cristiana, en Europa, y uno de los principales, impulsores, de ese movimiento, migratorio, forzado, artificial, es George Soros, un hombre, que tiene una inteligencia, financiera, y una capacidad de éxito, absolutamente sorprendente, entonces, tú eres administrador, con lo que tú eres, con la salud que tienes, mucha gente quisiera tener, la salud que tú tienes, y no la tiene, mucha gente quisiera tener, la preparación, los estudios que tú tienes, mucha gente quisiera tener, los amigos que tú tienes, hay gente muy sola, en esta tierra, y tú para qué estás, utilizando todo eso, esos talentos, para qué sirven, en tu vida, para qué sirven, tenemos que preguntarnos, para qué sirven, en tu corazón, entonces, ahí viene la primera clave, la primera clave, ¿cuál es? Somos administradores, la primera clave, para entender eso, de vivir en el mundo, sin ser del mundo, y esa primera clave, mis hermanos, la vamos a asociar, a la llaga, del pie izquierdo, de Cristo, acuérdate, los pies, son como las bases, del cuerpo, la primera base, para aprender a vivir, como nos dice el Señor, en el mundo, sin ser del mundo, la primera clave, soy administrador, y mira todo, lo que tienes, todo, todo, porque todo, todo es regalo, nos dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Mira todo, lo que tienes, incluyendo, tu sonrisa, tu amistad, tu liderazgo, decía el apóstol Santiago, ese es Santiago el menor, el de la carta, del nuevo testamento, decía el apóstol Santiago, los que enseñamos, los que predicamos, tendremos, que pasar, por un juicio, más estricto, dice, tú no crees, que el hecho, de que yo tenga, este micrófono, el hecho, de que yo, esté grabando esto, porque se graba, en video, pues para pasarlo, por internet, y luego, bendito sea Dios, lo ven miles de personas, tú no crees, que yo tengo, una responsabilidad, yo tengo, una tremenda responsabilidad, tener un micrófono, tener un poco, de tu tiempo, de tus oídos, de tu atención, me hace a mí, muy responsable, yo soy responsable, de lo que vaya a decir, lo mismo, que todo sacerdote, que todo conferencista, que todo predicador, que todo misionero, cuidado, con lo que vas a decir, oh Dios mío, el don de la predicación, es un talento, yo tengo, que responderle a Dios, por el don de la predicación, si yo tomo, un micrófono, como sacerdote católico, y enseño, lo que no es verdad, yo tendré, que responderle, a Jesucristo, porque torcí, la vida de la gente, porque los llevé, por donde no era, Dios me ha dado, un regalo, el regalo, de poder predicar, el regalo, de poder, tener un momento, de la atención, de mucha gente, como hoy ustedes, me la están concediendo, yo tengo, que responderle, a Dios por eso, porque hay gente, que me escucha, si tú eres, un profesor universitario, sobre todo, los profesores, tenemos, una tremenda responsabilidad, yo soy también, profesor, en la facultad, de teología, de la universidad, Santo Tomás, en Bogotá, yo tengo, una tremenda responsabilidad, y si tú eres, profesor, en un colegio, tienes una tremenda responsabilidad, o profesor, en una universidad, es más, si alguien, te da el regalo, de su confianza, tú tienes, una tremenda responsabilidad, mira, yo llevo, un poco más, de 25 años, de sacerdocio, y me he encontrado, con esto, la mayor parte, de los, peores, pecados, la gente, los comete, después de consultar, con alguien, mira, de 100 casos, de aborto, que yo haya conocido, por lo menos, 95 mujeres, consultaron con alguien, casi siempre, con una amiga, casi siempre, con una amiga, que hago, o sea, que si tú eres, si tú eres, esa persona, a la que le hacen, una consulta, si un día, se te acerca, una amiga, y te dice, amiga, tienes 10 minutos, y tú le dices, claro, tomémonos un café, y se sientan, a conversar, y tu amiga, te cuenta su drama, yo no puedo, seguir adelante, con este embarazo, yo no puedo, seguir con esto, desde el momento, en el que tu amiga, pronuncia esas palabras, tú, tú tienes, una tremenda responsabilidad, ¿por qué? porque ese bebé, que ya está, dentro del vientre, de esa mujer, probablemente, solo tendrá, una persona, que lo defienda, y esa persona, eres tú, y si tú le dices, bueno, son situaciones, muy duras, yo creo que no es fácil, para ti, pero si tú ves eso, pues, bueno, es más, si quieres, yo te acompaño, si quieres, yo te acompaño, para que despedacemos, a tu hijo, si quieres, yo te acompaño, hasta que quede, completamente muerto, tu bebé, si quieres, yo te acompaño, y ese bebé, solo tenía una persona, que lo defendiera, en la tierra, porque el que lo engendró, ya se desapareció, el papá, y la mamá, y la embarazada, no saben nada, la única persona, que podía defender, ese bebé, eras tú, y de tus palabras, depende, seguramente, que ese bebé, viva o muera, esa es la responsabilidad, es que uno, no está acostumbrado, a pensar la vida así, pero la vida, es así, tú tienes, grandes responsabilidades, y una palabra tuya, puede significar, que el bebé vive, o que el bebé muere, eso puede significar, y tú puedes salvar vidas, tú puedes salvarlas, tú puedes salvar vidas, entonces, la llaga del pie izquierdo, es, somos administradores, segundo, tomemos conciencia, hermanos, de que, las cosas de este mundo, son variables, fugaces, y muchas veces, engañosas, con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia, vemos que se exalta, y se les dan premios, reconocimientos, y medallas, a personas iniquas, y con mucha frecuencia, que los verdaderos héroes, los héroes anónimos, no reciben, ni siquiera, la palabra gracias, el mundo, el mundo es variable, el mundo es fugaz, la vida pasa muy pronto, muy, muy pronto, y muchas veces, el mundo está lleno, de engaños, es una realidad, que tal vez, uno al principio, no capta, tal vez, en nuestra niñez, y en nuestra juventud, pensamos, que el tiempo, es un bien ilimitado, la vida va pasando, y te das cuenta, que no, especialmente, los papás, se dan cuenta, de eso, hay una historia, impresionante, de una mujer, que llegó a ser, la primera, gerente general, lo que llaman, CEO, la CEO, la gerente general, de una empresa, que en ese momento, era una potencia, en todo el mundo, estoy hablando, de Nokia, que en un momento dado, lideró el mercado, de los teléfonos celulares, en todo el mundo, pues hay una mujer, que llegó a ser, gerente general, de Nokia, una mujer, que por su posición, por la tecnología, de punta, y por el, simple, manejo de capital, tenía un poder inmenso, pero después de unos meses, ella renunció, la gente se queda sorprendida, como así que renuncias, o sea, tienes el mejor puesto del mundo, como se te ocurre renunciar, entonces ella dice, me estoy, perdiendo, demasiadas, cosas, de mis hijos, ella se da cuenta, el tiempo pasa, y no vuelve, si tú estás, firmando los mejores negocios, los más productivos, hay millones, de dólares en juego, y tú eres la persona, el broker, que logró cerrar ese negocio, ahí estás tú, en la foto, tú fuiste el que lograste, ese contrato, que hermosura, 113 millones de dólares, y yo logré ese contrato, por supuesto, me queda también, una comisión muy grande, pero casi más que el dinero, es el logro profesional, soy un tipo de éxito, lo logré, pero para lograr cerrar ese negocio, ese hombre, tuvo que estar prácticamente, tres meses, haciendo lo que llaman lobby, entonces, tenía que estar viajando, río de janeiro, Bruselas, Bruselas, río de janeiro, Buenos Aires, Buenos Aires, Nueva York, Nueva York, Shanghai, Shanghai, Nueva York, Nueva York, río de janeiro, Londres, y así, durante tres meses, cuando vuelve a casa, después de tres meses, se encuentra, con una pequeña sorpresa, la pequeña sorpresa es, que el bebé, su tercer hijo, cuando él lo dejó, no hablaba, cuando él vuelve, después de tres meses, ya dice algunas palabras, y de pronto, este hombre, que acaba de cerrar un negocio, de 113 millones de dólares, siente, las primeras palabras de mi hijo, me las perdí, las primeras palabras de mi hijo, valen 113 millones de dólares, y entonces, él se pone a pensar, que más me estoy perdiendo, por supuesto, esto no significa, que todo el mundo, tenga que renunciar a su trabajo, más bien significa, que caigamos en cuenta, que el tiempo, el tiempo no espera a nadie, cuántas personas, ve uno llorar en los funerales, pregúntame a mí, que soy sacerdote, ay, cuánta gente ve uno llorar en los funerales, un psicólogo amigo, me decía lo siguiente, padre, sabe usted, por qué la gente llora en los funerales, no lloran por el muerto, lloran por lo que no alcanzaron a hacer, lloran porque no alcanzaron a pedir ese perdón, que tenían que haber pedido, lloran porque no alcanzaron a dar ese agradecimiento, lloran porque ese que está ahí, ahora frío, en un cajón, muchas veces le dijo, cuando tengas un tiempo, pásate por aquí, pásate por aquí, sí, porque yo tenía un compañero de universidad, yo soy una persona, cuenta su historia, un hombre, yo soy una persona de 43 años, mi amigo, era incluso más joven, 41, era el más joven de mi clase, yo me acuerdo, nosotros estudiamos ingeniería, hicimos la maestría juntos, y era el genio, era el más joven, pero era un genio, pero, a los 34 años de edad, le descubren el primer cáncer, parece, parece que logró superarlo, a los 38 años de edad, metástasis, murió a los 39, y mientras ese largo proceso, de las quimioterapias, y de las radioterapias, ese amigo, compañero, de universidad, de vez en cuando, me llamaba, me llamaba, y me decía, Jorge, que más de tu vida, como estás, y yo lo despachaba rápidamente, porque yo siempre estaba muy ocupado, y él siempre me decía, cuando puedas, hombre, date una pasada, para que recordemos los viejos tiempos, date una pasada, yo nunca me di la pasada, porque siempre había algo más importante, un día me llamó, la novia, porque ese nunca se casó, me llamó la novia, y me dijo, llamo para contarte, que Ricardo murió esta mañana, y en ese momento, yo me di una palmada en la frente, y dije, nunca lo fui a ver, y en ese momento dije, ya no puedo, ya no puedo hacer nada, nunca le di el gusto, de recordar los viejos tiempos, nunca le di un abrazo, nunca le dije ánimo, siempre tenía otra cosa, más importante que hacer, siempre había algo más, como estoy manejando mi tiempo, por Dios, que estoy haciendo con mi tiempo, de que me estoy perdiendo, hay muchas mujeres, que están en el mundo del trabajo, y que están enfrentando, esta clase de dilemas, no son fáciles de resolver, mis hermanos, yo no tengo soluciones mágicas aquí, pero es bueno que las planteemos, porque hay muchas mujeres, que están ganando mucho dinero, y luego ese dinero, va para el tratamiento psiquiátrico, de la hija, yo me acuerdo una discusión, entre una hija y la mamá, una hija rebelde, que lo último que hizo, fue raparse la mitad de la cabeza, y hacerse un tatuaje, ahí en el cráneo, por supuesto, la mamá dijo, esta está mal, con su cabeza rapada, con una cantidad de piercing, ya se estaba haciendo, unos tatuajes en el cuello, pintándose calaveras, y cosas para siempre, en su piel, una chica, que tiene 15, 16 años, entonces la mamá, la lleva, donde el psicólogo, a que le arregle la hija, porque los papás, a veces creen que es eso, es simplemente dar un cheque, y yo voy donde un profesional, y le tiro a mi hijo, al profesional, a ver arréglemelo, y me lo devuelve bueno, la gente cree eso, y entonces esta hija, se le queda mirando a la mamá, y la mira con desprecio, y le dice, mamá, me perdonan que esto es un poquito fuerte, lo que les estoy contando, fuerte también en el lenguaje, mamá, usted sabe cuando tuve yo, mi primer periodo, y la mamá no se acuerda, y la mamá no sabe, porque la hija tuvo que resolver, su primera menstruación, con una de las empleadas, del servicio en la casa, y tuvo que enterarse por internet, que era lo que le estaba pasando, a su cuerpo, donde estaba usted mamá, entonces claro, esas cosas hacen pensar, porque uno ve que el mundo es así, que el mundo es engañoso, y que la gente que está rodeada hoy, de muchos amigos, el día de la enfermedad, el día de la quiebra, el día de la vejez, no aparecen, una vez entró una llamada, a mi convento de Santo Domingo, en Bogotá, están buscando un sacerdote, para que lleve la unción, de los enfermos, a un cierto personaje, que iba a saber yo, que personaje, bendito sea Dios, yo tenía el tiempo, no había ningún problema, yo voy, efectivamente, fueron a recogerme, en un carro, me llevaron desde mi convento, allá llegó una casa grande, una casa grande, desaseada, sola, llena de mugre, me acuerdo, que cuando pasaba yo, fui un momento al baño, y cuando pasaba, no pude dejar de ver la cocina, había acumulada, losa sucia, de un mes tal vez, una cosa completamente dejada, el que vivía ahí, era un hombre solo, un hombre solo, que le pagaba, a dos enfermeras, una por el día, y otra por la noche, este hombre, no voy a decir su nombre, por respecto, a su privacidad, además ya murió, este hombre, fue una de las grandes figuras, de la radio en Colombia, solo, 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 en una casa sucia, teniendo que pagar, a alguien que acompañe, para que cuando me dé el ataque, me puedan hacer algo, un hombre que se había casado, no sé cuantas veces, un hombre que salió, en no sé cuantas fotos, con reinas de belleza, con presidentes, de la república, esas son las cosas del mundo, el mundo es así, el mundo es fugaz, y es engañoso, donde están los amigos, de ese gran personaje, de la farándula, donde estaban ahí, un hombre que tenía que quitarse, la mascarilla de oxígeno, para confesar sus pecados, con una, con una agitación terrible, casi no podía hablar, donde están los amigos, donde están las reinas de belleza, donde están los colegas, envidiosos o no, donde están los aplausos, donde están las revistas, que luego venden en los supermercados, donde está la cara de ese señor, esa es la realidad del mundo, ese es el mundo que pasa, y nosotros le empeñamos la vida a eso, y hay gente que por salir en la foto, con el presidente, con el alcalde, con la reina de belleza, hay gente que por lograr eso, hace lo que sea, lo que sea, cuanto valen esas fotos, este señor tenía, en una especie de cartelera, en una especie de corcho, ahí en su sala, tenía unas fotos amarillas, precisamente de su época, de gran esplendor, de que vale todo eso, cuando no tienes quien converse contigo, cuando no tienes quien te vaya a hacer una oración, cuando no tienes quien te lleve un poco de consuelo, donde están todas esas mujeres, que un día se acostaron con él, y le sacaron plata, de una o de otra forma, donde están esas esposas, eso si lo puedo responder, se casó como tres veces, donde están esas mujeres, yo si sé donde están esas mujeres, y donde están, están maldiciendo a ese hombre, esa es la realidad del mundo, porque fue un desgraciado infiel, eso es lo que piensa cada una de ellas, por supuesto, Dios tiene amor y misericordia con todos, y capacidad de perdón con todos, y yo espero que este hombre haya muerto, en paz con Cristo, yo por lo menos hice todo lo posible, y sé que no era la única persona, que oraba por él, entonces uno se da cuenta, que las realidades de este mundo son así, y uno se da cuenta, que uno tal vez está gastando la vida en qué, tratando de demostrarle qué, a quién, a quién le estoy tratando de demostrar qué, por salir en una foto, por aparecer en el club, por decir que soy importante, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice la Sagrada Escritura, y entonces uno se pregunta, ¿yo cuáles son mis prioridades? y entonces uno llega a la segunda clave, la segunda clave es, voy a buscar lo que es firme, lo que es verdadero, voy a buscar lo que es eterno, nos enseña San Agustín, esta frase, famosa en el mundo monástico, pero útil también para nosotros, cuid ogat eternitatem, esto que importa con la eternidad, esto que tiene que ver con la eternidad, a qué le estoy gastando la vida, a qué le estoy gastando la vida, y ese es el segundo pie, entonces, ¿cuáles son los dos pies? los dos pies son, primero, recuerda que no eres dueño, sino administrador, y segundo, busca lo que es firme y verdadero, esos son los dos pies, santísimos pies, de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros hermanos, también tengamos esa firmeza, para que no nos dejemos engañar, es muy triste, sabe que uno tiene tanto dolor, cuando uno llega a una persona de esas, tal vez es que yo soy muy bobo, tal vez es que yo soy muy sensible, pero cuando yo salí de la casa grandota, y sucia, cuando yo cruzaba esa puerta, serían las cuatro de la tarde, y yo sabía que nadie más iba a entrar ahí, que lo único que le esperaba a este Señor, era soledad, y rumiar sus recuerdos sucios, y pensar en las maldiciones, que le echaron sus esposas, cuando yo crucé esa puerta, dos lágrimas cruzaron también mis ojos, y yo decía, esto es vida, esto es vida, a esto le dedica la gente la vida, entonces hay que tener muy claro los dos pies, de ahora en adelante, no me consideraré dueño de nada, sino solo administrador, y de ahora en adelante, buscaré lo que es firme y verdadero, Jesús nos lo advierte en el Evangelio, porque hermanos, tenemos un divino maestro, esas palabras no son adorno, Él es el divino maestro, Él es el que enseña la verdad, y mira lo que nos dice Jesús, no acumulen tanto tesoro sobre esta tierra, aquí la gente roba, aquí la polilla corroe, acumulen tesoros en el cielo, y cuando uno se pone a pensar, y cómo estará mi balance en ese banco, en el banco de arriba, cómo está mi balance, o sea realmente yo con qué me presento, con qué me presento ante Dios, dónde está lo firme y verdadero en mi vida, todo tiempo es bueno para hacerse estas preguntas, pero especialmente el santísimo tiempo de cuaresma, mis hermanos, especialmente en cuaresma, es bueno hacernos estas preguntas, pero sirven para todo el año, qué tengo yo realmente allá en el banco del cielo, qué tengo yo realmente en eso, en lo que vale realmente la pena, bueno, tercera clave, tercera clave, ahora nos vamos, para el brazo izquierdo, son las cinco llagas, yo espero que esto le quede a usted grabado profundamente en su corazón, y que cada vez que usted vea, a nuestro Señor Jesucristo crucificado, usted se pueda acordar, de lo que estamos diciendo, en el mundo, sin ser del mundo, vamos con la mano izquierda, hermanos, entendamos, el mundo, no es un lugar neutro, el mundo es un lugar de combate, entonces la mano izquierda, tiene que hacernos recordar, estamos en combate espiritual, casi siempre, los soldados de la antigüedad, utilizaban, la mano izquierda, para agarrar el escudo, por eso decimos que, esta es la memoria, de nuestra mano izquierda, la mano izquierda del Señor, para acordarnos que, que necesitamos escudo, si lo necesitamos, porque estamos en combate, y que quiere decir eso, eso quiere decir, que el mundo no es un lugar neutro, hay gente que quiere, activamente, ojo con esto, quieren cambiarnos, quieren cambiar nuestras familias, quieren cambiar nuestra manera de pensar, quieren diseñar nuestros gustos, y quieren educar a nuestros hijos, o sea que, si tú te distraes, te la hacen, y te la hacen completa, hay un concepto, que yo quiero que ustedes escriban, en sus apuntes, se llama, re ingeniería social, re ingeniería social, es el conjunto, de tácticas y técnicas, para rediseñar la sociedad, es decir, como lograr que la gente, cambie su manera de pensar, la re ingeniería social, una gran parte, de los miles de millones de dólares, que un hombre como George Soros, ha dado, es para eso, para re ingeniería social, es decir, para cambiarle la cabeza, para cambiarle la mente a la gente, y lograr, que aprueben, lo que antes no aprobaban, o para que rechacen, lo que antes amaban, les voy a dar ejemplos, de re ingeniería social, para que usted vea, en que tipo de combate estamos, y para que usted se de cuenta, que no se puede pasar por esta tierra, como un tonto, al que le están lavando la cabeza, y lo están convenciendo de cualquier cosa, ejemplo, homosexualismo, tarea, para los que trabajan, en esta línea de re ingeniería social, queremos, que la mayor parte de la población, acepte, como cosa natural, la homosexualidad, punto de partida, hace unos 40 años, podemos situar el punto de partida, como es la sociedad, colombiana, por decir algo, hace 40 años, tiene un bloqueo, tiene un rechazo, muchas veces incluso, agresividad y burla, hacia la población homosexual, hace 40 años, nosotros queremos cambiar eso, nosotros queremos, poner de moda, el homosexualismo, nosotros queremos, que la gente, tenga sentimientos, positivos, hacia el homosexualismo, nosotros queremos, que los muchachos, y las niñas, consideren, que es sumamente, interesante, excitante, atractivo, y de avanzada, ser homosexual, o por lo menos, ser bisexual, como lo vamos a lograr, esto es gente, que se sienta, gente que se sienta, alrededor de un escritorio, a diseñar una estrategia, que vamos a hacer, para que la gente, cambie su manera de pensar, comenzar, entonces, empiezan a hacer, una serie de campañas, una serie de campañas, muy bien diseñadas, por ejemplo, una campaña, se llama compasión, esa campaña, en que consiste, vamos a presentar, el drama, de personas, que han sufrido, terriblemente, solamente, por ser homosexuales, por supuesto, que en la sociedad, hay muchísima gente, que sufre, por muchas cosas, pero nosotros, vamos a tomar, esas historias, en particular, y les vamos a dar, un despliegue gigantesco, y les vamos a dar, un relieve impresionante, usted tiene, seguramente, un smartphone, usted tiene, un teléfono celular, si no tiene internet, en otra parte, no me crea a mí, crea lo que le voy a decir, entre usted, a la cadena, de noticias, más, importante, del mundo británico, por supuesto, esto es, la British Broadcasting Corporation, la BBC, la BBC, hurgue usted, explore usted, los últimos, 365 días, de la BBC, difícilmente, encontrará un día, que no traiga un drama, sobre una pareja, sobre una persona, sobre una persona, transexual, todos los días, unas goticas, de homosexualismo, todos los días, todos los días, entonces, aparece el drama, me acuerdo, el caso, que presentaban, dos chicas, hasta muy bonitas ellas, dos chicas, por allá, de un país africano, sale una muchacha, hermosa ella, con sus ojos llorosos, y dice, mi único crimen, ha sido amar, oh, pero que dolor, pero que tragedia, pero como pasa esto, y entonces, ella explica, como está profundamente, enamorada, de la otra muchacha, pero como la familia, la ha maltratado, porque consideran, que es una deshonra, su lesbianismo, y por consiguiente, ella ha sufrido muchísimo, yo no dudo, o sea, yo no supongo, que sea una actriz, yo creo, que la historia es real, yo no estoy diciendo, que sea mentira, estoy diciendo, es de la estrategia, de visibilidad, a esas historias, les damos un despliegue, tú te imaginas, a cuantos países, llega la BBC, tú te imaginas, en casi todos, los hoteles, del mundo, un canal, que entra, es la BBC, lo sé, porque me ha tocado, viajar muchísimo, por mi trabajo, misionero, en casi todos, los canales del mundo, las dos cadenas, de noticias, que más llegan, a todo el mundo, son CNN, y la BBC, todos los días, una historia, de estas, entonces, esa es la campaña, de la compasión, porque tú, no vas a sentir, rechazo, hacia esas pobres personas, que sufren tanto, bueno, pero hay muchos otros sufrimientos, hay el sufrimiento, del desempleo, hay el sufrimiento, del trauma, post aborto, te reto, te reto, busca en los últimos, cinco años, de noticias, de la BBC, donde hay una sola noticia, una sola, donde aparezca, el drama, del post aborto, no aparece, no aparece, porque ellos saben bien, a qué le dan visibilidad, y a qué no le dan visibilidad, ellos saben muy bien, porque ellos quieren destacar una cosa, y subrayarla, y si tú vas, a la BBC, y les dices, ustedes publican eso, ellos te dicen, eso es verdad, y efectivamente es verdad, ah, y por qué no publicas las otras verdades, entonces, cuál es el nombre de esta campaña, se llama, uso selectivo, de la verdad, para producir, empatía masiva, uso selectivo, de la verdad, para producir, empatía masiva, es una campaña inteligente, la campaña de la compasión, y es sólo una campaña, siguiente campaña, la mayor parte de la gente, tiene mucho mayor rechazo, hacia la homosexualidad masculina, que hacia la homosexualidad femenina, porque con muchísimas frecuencias, la homosexualidad masculina, supone unos comportamientos, que no resultan gratos, para una gran parte de la población, es lo que llamamos, amaneramientos y cosas de aquellas, entonces, si yo quiero que la homosexualidad, tenga gran aceptación, en la mayor parte de la gente, pues seguramente yo necesito, otro tipo de estrategia, que no sea mostrar, demasiados homosexuales hombres, en cambio, resulta que la homosexualidad femenina, tiene mayor venta, y tiene mayor atractivo, son muy pocas las mujeres, si existen, yo he conocido, son muy pocas las mujeres, que encuentran atractivo, ver a dos hombres, que se están acariciando, o besando, muy pocas las mujeres, que encuentran atractivo eso, en cambio, si hay muchos hombres, que encuentran sensual, atractivo y excitante, ver a mujeres, que se estén tocando, o se estén besando, eso si les parece atractivo, a muchos hombres, entonces, que paso, que desde hace años, empieza la campaña, con una gran cantidad, de cantantes, mujeres, que son entonces, modelo, punto de referencia, para adolescentes, una gran cantidad, de cantantes, una gran cantidad, de actrices, una gran cantidad, de mujeres famosas, que resultan, abrazadas, y besándose, incluso, hay una famosa, cantante colombiana, no digan su nombre, por favor, esto se está grabando, hay una famosa, cantante colombiana, que ya se sintió, en el deber, de hacer su video, lesbiano, ella tenía que hacer, su video lesbiano, porque tenía que ser igual, que todas las demás, entonces, esa cuestión, de estarse acariciando, y estarse besando mujeres, esa sensualidad, que encuentra fácil, la aceptación, en la población masculina, que no encuentra, tanta popularidad, en la población femenina, pero que termina, por producir, fenómenos de seguimiento, es decir, fenómenos, que finalmente, significan, ese adoctrinamiento, del corazón femenino, eso es famoso, entonces, resulta, que hace unos años, algo ha disminuido eso, pero hace unos años, era impresionante, prácticamente, cada mes, usted encontraba, en el supermercado, usted encontraba, en alguna portada, de revistas, a un par de mujeres, abrazadas, un par de mujeres, besándose, una mujer, declarando, que es bisexual, una mujer, declarando, y ese tipo de cosas, impactan, ¿por qué? porque las celebridades, las llamadas celebridades, son personas, que tienen un tremendo, liderazgo social, son personas, que tienen un tremendo impacto, especialmente, entre las adolescentes, entonces, una chica, de 12, de 13 años, entre sus necesidades, existenciales, y psicológicas, más intensas, tiene, lo que llaman, en inglés, role model, necesito, un punto de referencia, necesito, un modelo, de cómo voy a ser yo, como mujer, y por eso, sobre esas edades, 11, 12, 13, incluso 14, las mujeres, se fijan, especialmente, en otras mujeres, para decir, yo quiero ser como ella, si en esas edades, lazos de amor mariano, logra enamorar a estas chicas, de la Santísima Virgen, la salvamos de muchas cosas, pero si llegan primero, las que difunden, a las Britney Spears, a las Madonas, y a todas estas, que andan besuqueándose, las unas a las otras, entonces, que va a pasar, que estas chicas, quedan profundamente grabadas, por eso, mucho más ahora, que hay canales, como el canal Disney, que está difundiendo, películas, donde aparece, con toda naturalidad, y con gran despliegue, homosexualidad, primero femenina, siempre empiezan, por la homosexualidad femenina, y después, homosexualidad masculina, también, ya hay historias, de homosexualidad masculina, en el canal Disney, esa es una campaña, entonces, yo te hago una pregunta, tú sabías, que estábamos en combate, no lo sabías, estoy seguro, que algunos de ustedes, sí, o por lo menos, lo presentían, incluso las personas, que se dicen, más progresistas, o de avanzada, llega un momento, en el que empiezan, a preguntarse, oye, pero por qué pasan, tanto de eso, te acuerdas, que en una época, algo ha disminuido, pero sigue, en una época, no podía haber novela, en la que no apareciera, alguna manera, o algún homosexual, que casi siempre, era un personaje, muy simpático, tenía un papel protagónico, eso es para despertar, empatía, entonces, todas estas campañas, todas estas campañas, sea por el lado, de lo simpático, sea por el lado, de la farándula, sea por el lado, de la compasión, todas esas campañas, tienen un propósito, cuál es el nombre, que tiene en su conjunto, toda esa estrategia, ese conjunto de estrategias, reingeniería social, y cuál es el propósito, pues lo que vemos, en Estados Unidos, y que pasa, ya en nuestro país, lo que pasa, es que en nuestro país, no hay muchas, estadísticas fiables, pero en Estados Unidos, hasta hace un año, más de la mitad, de la población, sin importar, su orientación sexual, particular, más de la mitad, de la población, ya decía, estar completamente, a favor, de la aprobación, del comportamiento, homosexual, ese es el resultado, de las campañas, entonces, la gente, no cae en cuenta, de esto, y lo peor del caso, es que mientras, te están lavando el cerebro, mientras tú, entras cada mañana, a ver las noticias, de la BBC, y dices, oh, otro ataque homofóbico, y al día siguiente, oh, otro ataque homofóbico, y al día siguiente, más ataques homofóbicos, y no te das cuenta, que te están preparando, ese plato, todos los días, no te das cuenta, que hay temas, que están omitiendo, no te dan, no te das cuenta, de que están trabajando, te, te están trabajando, hermano, te están trabajando, la gente no se da cuenta, de eso, la gente no cae en cuenta, de eso, y la gente cree, esas son las noticias, mira, es que salió en las noticias, CNN lo dijo, CNN lo dijo, la BBC lo dijo, la BBC lo dijo, hace el examen crítico, hace el examen crítico, de estos medios, y te darás cuenta, de que estamos en combate, especialmente, en los temas, que tienen que ver con aborto, con pareja, con familia, en Brasil, no sé cuánto, conozcamos, algunos hemos tenido, más oportunidad de otros, que conocer, la situación de Brasil, como eran, las novelas, brasileras, hace 30, hace 30, 20 años, 20, 30 años, exaltaban, lo divertido, que era, el adulterio, como, esas experiencias, le traen, como, excitación, aventura, cosas nuevas, incluso, empezaban a presentar, lo que se llama, o así lo han llamado, matrimonio abierto, es decir, un pacto, según el cual, tú y yo, somos esposos, pero, yo puedo tener otras mujeres, tú puedes tener otros hombres, simplemente, cada uno, le avisa al otro, entonces, la mujer, le dice al esposo, mira Juan, quiero comentarte, que esta noche, no voy a estar contigo, porque voy a dormir con Luis, ah, perfecto, no hay ningún problema, esas eran las novelas, brasileras, pregunten por favor, con sus amigos, averigüen por favor, es que la gente no conoce esto, hace 30 años, hace 20 años, cómo se convirtió la sociedad, yo no sé, si ustedes tengan muchos amigos, averigüen, cómo está la familia en Brasil, es increíble, cada vez nos parecemos más, a lo que vemos, ojo con eso, uno empieza a parecerse, a las cosas que uno ve, y uno empieza a parecerse, a las cosas que uno oye, y cuando uno va oyendo, que el adulterio es simpático, y cuando uno va oyendo, que la infidelidad es excitante, y cuando uno va oyendo, que la razón me dice, pero el corazón dice, pero el corazón, pero la razón, y la razón, y el corazón, y no sé cuántas cosas, y usted oye eso, 18 horas al día, y usted termina por decir, es verdad, en el corazón nadie manda, y el día que usted tiene, una crisis matrimonial, usted dice, en el corazón nadie manda, entonces estamos en combate, y la gente no sabe eso, la gente no cae en cuenta de eso, la gente no sabe, qué música están oyendo sus hijos, la gente no sabe, en qué páginas de internet, están entrando sus hijos, la gente no sabe, en qué grupos, de Snapchat, están sus hijas, la gente no sabe, te doy una estadística, para que se te dañe, el descanso de esta noche, la última estadística, en Gran Bretaña, dice, que más del 60%, de los adolescentes, hombres y mujeres, han estado involucrados, en episodios de sexting, para los que no sepan, que muchos ya sabrán, sexting, es la costumbre, de enviar fotos explícitas, especialmente, de mujeres hacia hombres, fotos explícitas, a veces, sin tener siquiera, una relación de noviazgo, entonces, se convierte, como en retos, en Gran Bretaña, pasa eso, entre compañeros de colegio, a que no eres capaz, de mandarme una foto, en tus panties, y la muchacha, se quita todo, se deja los panties, y manda un selfie, donde sale ella, por supuesto, pues se ve todo, se ve todo, y esa foto, queda en ese otro celular, y los papás, de esa chica, no tienen ni idea, y en cuantos muchachos, se está pasando esto, en el 0,2%, no, en el 3,5%, no, las cifras, están arriba, del 60%, y nadie se entera, lo que me aterra, de esto, es que nadie se entera, es que la gente cree, que todo está normal, la gente cree, que aquí no ha pasado nada, y resulta, que todo está pasando, y no nos estamos, dando cuenta, por eso, para estar en el mundo, sin ser del mundo, para estar en el mundo, sin ser del mundo, necesitamos, el escudo, del brazo izquierdo, acuérdate, de la llaga, de la mano izquierda, del señor, hay que entender, que estamos en combate, vamos con la cuarta clave, si estamos en combate, que necesitamos, entrenamiento, espada, necesitamos espada, y necesitamos entrenamiento, porque una espada, no te va a resolver el problema, tienes que entrenarte, por supuesto, la espada, es la palabra de Dios, nos lo dice la carta, a los hebreos, pero necesitamos entrenamiento, y el entrenamiento, en que consiste, el entrenamiento, consiste en cinco cosas, el entrenamiento, de tu mano derecha, para que te acuerdes, de la cuarta llaga, de Cristo, la de la mano derecha, de Cristo, el entrenamiento, consiste en cinco cosas, la primera cosa, ¿cuál es? la primera cosa es, necesitas la fuerza de Dios, lee, Efesios capítulo 6, necesitas la fuerza de Dios, porque esta no es una batalla, puramente humana, nos dice San Pablo, no estamos batallando, únicamente contra la carne, y la sangre, estamos batallando, contra los espíritus, de las tinieblas, entonces necesitas, la fuerza de Dios, necesitas oración, en tu hogar, se ora, en tu noviazgo, se ora, o no se ora, a mí me aterra, que una muchacha, por ejemplo, se meta a un noviazgo, sin oración, o sea, ¿qué cree, que le va a pasar, a su cuerpo chica? ¿qué cree, que le va a pasar, a su cuerpo mujer? ¿qué cree, que le va a pasar? usted se mete, a un noviazgo, sin oración, ¿qué cree, que va a quedar, de usted, de aquí a un año, a dos años, a cinco años, no ve que la gente, hace esta clase, de experimentos, y luego cuando le va mal, y luego cuando se siente usada, y luego cuando lleva dos abortos, ¿por qué Dios me dio esta vida puerca? Dios nunca quiso para ti una vida puerca, Dios quiso y quiere para ti una vida santa, bella, hermosa, con perfume de cielo, esa es la vida que Dios quiere para ti, pero es que tú escogiste otra vida mujer, es que tú te metes al noviazgo, sin oración, tú te metes al noviazgo, sin oración, y cuántas personas han escogido mal su carrera, y cuántas personas se han metido en negocios turbios, y luego dicen, ¿y por qué Dios me manda esta desgracia? Dios no te ha mandado esa desgracia, te la buscaste tú, porque tú nunca oraste, antes de ese contrato, tú nunca oraste, antes de asociarte con ese pedazo de criminal, que te extorsionó, tú nunca oraste, es que tú no oras, y si tú no haces oración, ¿de qué te quejas hermano? ¿qué luz crees que tienes? ¿es que crees que eres muy geniecito? ¿es que crees que te las sabes todas? a ti te sale otro peor, ¿cuál han sido las peleas, entre todos estos narcotraficantes? ¿cuáles han sido las peleas? que algunos se creen muy inteligentes, y otros les resulta más inteligente, y el más inteligente, sabe cómo torturar, a la novia del otro, a los hijos del otro, cómo matarle, a quién matarle, a quién torturarle, hasta que lo doblega, y luego lo mata a él, ese es el mundo que tú quieres, entonces, la primera herramienta, en nuestro entrenamiento, la primera herramienta, es la oración, la gente que no ora, en qué país, en qué mundo cree, que está viviendo, no se puede vivir sin oración, semejante combate, en el que nos encontramos, y la gente sin oración, y lo peor del caso, es que pasan años así, yo cuento muchas veces, esta historia, de un señor, que me encontré, en la recepción, en un matrimonio, yo casi nunca, me quedo a las recepciones, de los matrimonios, entre otras cosas, porque eso dan la comida, muy tarde, y ya las edades, que uno está, eso hace daño, dan unas cosas, pesadísimas, y tarde, y yo sufro mucho, por el tema del sueño, porque mi vida, es pesada, mi vida tiene, mucha actividad, mucho trabajo, mucha misión, yo no puedo estar, trasnochando, por cualquier razón, bueno, el hecho es que, estaba en una de estas recepciones, donde no me pude escapar, yo por allá, me imagino que con cara de aburrido, parado al lado de una columna, se me acerca un señor, que se compadeció, de la soledad, y el aburrimiento, del padrecito, y entonces se pone a conversar, conmigo y me dice, de toda la historia, de su familia, super católica, nosotros somos super católicos, amiguísimos de Monseñor, amiguísimos, mire, es que, mi abuelito, fue acólito, de no sé qué cardenal, o sea, sacaba todos esos títulos, y recuerdos, cosa que a mí, no me impresiona en absoluto, porque usted no va a llegar al cielo, diciendo, mi abuelo fue acólito, del cardenal, no, esa no es la contraseña, para entrar al cielo, entonces, deje de esas historias, pero bueno, este señor, estaba con su historia, y que, y después me dice, y sabe que padre, eso casi ni me dejaba hablar, pero mejor que no me dejó hablar, y me dice, padre, y yo, sabe una cosa, yo soy muy católico, pero yo no soy fanático, ahí ya me llamó la atención la conversación, yo soy católico, pero no fanático, entonces le digo, bueno, y, y cómo entiendes tú, el tema ese, de, de católico y fanático, que es ser fanático, y entonces, el hombre sin soltar su whisky, que manejaba con gran propiedad, eso no se le regaba nada, el hombre sin soltar su whisky, dice, padre, es que, por ejemplo, fanático, esa gente que va a misa cada ocho días, ese es el fanatismo, ir a misa cada domingo, entonces, como él no era fanático, aunque él se consideraba muy católico, no sé si tan católico como Petro, borren eso, pero el hecho es, pero el hecho es, que este no va a misa, no va a misa nunca, pero él se considera muy católico, que será de la persona que no ora, a dónde va tu familia sin oración, tú tienes idea de los desafíos, que te van a plantear tus hijos, y luego tus nietos, y tú crees que tú puedes enfrentar eso sin Dios, no te parece que ese solo pensamiento, ya es un acto brutal de soberano, creer que tú solo, puedes enfrentar eso sin Dios, entonces primero oración, segundo, necesitamos formación, formación necesitamos, formación sobre todo, para conocer la espada, que es la palabra de Dios, tercero, la tercera, cuarta y quinta son muy fáciles, porque son las de la cuaresma, necesitamos aprender, a ponernos restricciones, a decirnos no, a hacer penitencia, a hacer ayuno, necesitamos, cada uno, según su salud, y según sus circunstancias, pero hay que aprender, a hacer penitencia, y hacer ayuno, si no le, si no aprendes, a decirle no a tu cuerpo, el día, que tengas la oportunidad, de serle infiel, a tu esposo, te serás infiel, si no aprendes, a decirle no a tu corazón, el día, que te aparezca, como decimos en Colombia, el chanchullo, no, la trampa, el día, que te aparezca la trampa, si no has acostumbrado, a tu corazón, es que el corazón, es como un niño, que hay que educarlo, y el cuerpo, es como un niño, que hay que educarlo, y si tú no educas tu cuerpo, llega el momento, en el que tu cuerpo, te gana, tu cuerpo te gana, y te lleva, donde no es, entonces, ¿cuáles son los cinco? primero, necesitamos oración, segundo, formación, tercero, ayuno, cuarto, bueno, vamos a hacer una aclaración, porque el cuarto, precisamente la cuaresma, sería, otra vez la oración, y ya la oración, lo explicamos, ¿sabes qué necesitamos? Lo que nos dice, el Papa Francisco, sal de ti mismo, y sirve, el cuarto es servicio, 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 ¿qué porcentaje, de tu día, qué porcentaje, de tu semana, tú lo das, para otras personas, qué porcentaje, de tu semana, no es simplemente, para añadirle, más dinero, a tu banco, para añadirle, más prestigio, a tu nombre, para añadirle, más placer, a tu piel, qué porcentaje, de tu familia, es para hacer feliz, a otra persona, para rescatar, al que está caído, para levantar, al que sufre, qué porcentaje, de tu tiempo, ojo, que estoy hablando, del tiempo, porque esto, me da mucho dolor, y sabe cuando empieza, el egoísmo, eso está bien estudiado, en Colombia, sabe donde empieza, el egoísmo, el egoísmo, empieza en la universidad, porque los muchachos, universitarios, en lo único que piensan, es en mi carrera, y cuando yo termine, mi carrera, voy a hacer, mi maestría, y luego tendré, mi plata, y luego, mi, mi, la obsesión, por la letra M, entra en la universidad, mi, 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 mi novio, mi novio, que es mío, mío, solamente mío, mío, y resulta, que no le resulta, un novio mío, sino un novio, transmilenio, bueno, el hecho, el hecho, hermanos, el hecho, hermanos, es, llevamos cuatro, si están atentos, o no, vamos a ver, si les creo, el primero, cuál es, oración, segundo, tercero, ayuno, y penitencia, cuarto, servicio, si, si están atentos, menos los de atentos, atrás, que nada más miran, así con cara de búho, asustado, y finalmente, el quinto, nos falta el quinto, el quinto, así como das, el cuarto, era dar de tu tiempo, el quinto es, da de tus cosas, da de tu dinero, lo que en cuaresma, llamamos la limosna, pero acuérdese, lo que nos dice Cristo, y acuérdese, lo que nos dice, Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, dice, cuando has dado, bien, cuando has dado, hasta que duele, si no te duele, no has dado, si no te duele, no has dado, hay un país muy interesante, en términos de multas, ese país es Suiza, Suiza es un país interesantísimo, en las multas, sobre todo las multas de tránsito, resulta que en Colombia, si usted se pasa un semáforo en rojo, usted tiene una multa, pero la multa que usted paga, es independientemente, de quien sea usted, de manera que, si usted es una persona, con salario mínimo, y se pasa una multa, usted tiene que pagar, la multa del, del semáforo en rojo, y si usted es una persona, que gana 35 millones de pesos al mes, usted paga la misma multa, en Suiza, los suizos descubrieron, que eso no era justo, y descubrieron, que las multas, tenían que ser proporcionales, a los ingresos de la persona, porque el criterio de ellos es, un multimillonario, se pasa un semáforo en rojo, y lo que le cobramos, es como cobrarle centavos, a otra persona, entonces se sigue pasando, semáforos en rojo, entonces empezaron a poner, multas proporcionales, al ingreso neto de la persona, eso se ha mejorado el tránsito, el tráfico en Suiza, ustedes me van a creer, la multa más cara de la historia, por una infracción de tránsito, que fue un exceso de velocidad, se pagó hace unas cuantas semanas, en Suiza, la cifra no es menor, no la tengo exacta, pero la cifra no fue menor, a lo que le voy a decir, y no estoy exagerando, 330 mil euros, esa fue la multa, claro, el señor este, iba en su super carro, me imagino que era por ahí, una camioneta Audi, alguna cosa de esas, tipo iba en su super carro, y entonces mete el acelerador, exceso de velocidad, lo para el policía, usted tiene su multa, pero la multa se la dan, como el porcentaje de sus ingresos, claro, el tipo se da cuenta, la multa, ya sabe lo que le viene encima, cuando él está firmando, su cheque, por 330 mil euros, yo creo que ya no le quedan ganas, cierto, de otro exceso de velocidad, ese criterio, hay que utilizarlo, con la limosna, hay gente que, considera que da mucho, porque suelta un billete, de 10 mil, es más, es más, hasta 20 mil, puedo echar, 20 mil, para muchos, es toda la comida, de la familia, por dos días, para muchos, pero para otras personas, 20 mil pesos, es nada, entonces, bueno, esa es la síntesis, a ver, las cinco, los cinco puntos, del entrenamiento, no se nos pueden olvidar, porque esa es la mano derecha, acuérdese, que esto tiene, pie izquierdo, pie derecho, mano izquierda, mano derecha, ustedes si se acuerdan, cual era el pie izquierdo, sin mirar, a ver, usted, te felicito, me impresionaste, entonces, pie izquierdo, somos administradores, pie derecho, pie derecho, ahí si, ahí si ya no, no, ahí si se les acabó, los valientes, no, el pie derecho, cual es, buscar los bienes verdaderos, el tiempo no espera, mano izquierda, el escudo, estamos en combate espiritual, mano derecha, el entrenamiento, y el entrenamiento, tiene cinco dedos, que son, uno, dos, formación, tres, ayuno y penitencia, cuatro, servicio, servicio, por favor, tiempo, tiempo, tiempo significa, si usted no está dando de su tiempo, no se limite a firmar cheques, su tiempo es lo más precioso que usted tiene, porque el dinero usted lo recupera, el tiempo no, quinto, limosna, pero limosna que duela, ya ponga ahí para que se acuerde, limosna suiza, limosna suiza, que se acuerde usted, bueno, llegamos a la quinta clave, la quinta clave, ¿cuál es? la quinta clave, que no hemos dicho, se resume en esta frase, una ventana, puede ser la inseguridad, de una casa, la quinta clave es, vigila tu corazón, el corazón de Cristo fue herido por la lanza, vigila tu corazón, por encima de todas las cosas, vigila tu corazón, dice la Biblia, porque en él están, las fuentes de la vida, vigila tu corazón, una ventana, puede ser la inseguridad de toda una casa, si tú tienes la casa más segura del mundo, no estamos hablando aquí de conjuntos residenciales, porque yo sé lo que me van a decir, esta gente ya no la conoce, si tú tienes la casa más segura del mundo, no hablamos de conjuntos residenciales, y tienes la puerta con triple y cuádruple llave, y la reja aquí, y no sé cuánto, y allá la otra puerta, y todo cerrado, pero dejaste una ventana abierta, de par en par, una sola ventana, es la perdición de toda la casa, no pueden quedar ventanas abiertas, para el pecado en tu vida, ni una sola, ni una sola, ni una sola, vigila tu corazón, ¿cómo llaman a eso? en algunos movimientos, creo que así se le llama también en lazos de amor mariano, santidad, santidad, de verdad hay que aspirar a la santidad, todos estamos lejos, tal vez el que está más lejos soy yo, puede ser, solo Dios lo sabe, pero yo te digo una cosa, vigila tu corazón, cuídalo, cuídalo, cuídase, si hay ventanas por ahí abiertas, cuida, cuida las ventanitas de tu corazón, porque es necesario que tu corazón, realmente, pueda estar protegido, protege tu corazón, cuida tu corazón, todo crimen empezó por un pensamiento en el corazón de alguien, escriba esa frase que le conviene, todo crimen empezó por un pensamiento en el corazón de alguien, han hecho entrevistas psiquiátricas, algunos de los peores psicópatas, y todos afirman lo mismo, durante años esos pensamientos me daban vueltas en la cabeza, yo un día voy a agarrar un rifle, voy a cobrar con todo el mundo, y esa idea va creciendo, porque toda idea, esa frase también te sirve, toda idea es una semilla, toda idea es una semilla, las ideas no se quedan quietas, las ideas, las ideas van creciendo, toda idea es una semilla, entonces ten cuidado, porque las ideas van creciendo, entonces, un día, tú estás con tu esposa, quizás, domingo por la tarde, los hijos no están, terminaron de almorzar, tú la miras, y dices, yo que siento en realidad por esta mujer, en realidad ya no me gusta, esa frase, es la semilla de un adulterio, esa frase, es la semilla de un desastre, esa frase, tiene litros y litros de lágrimas de tu hija mayor, que un día, será capaz de maldecirte, porque los abandonaste, y todo empieza con una frase, apenas te llegue esa frase, tú tienes que decir, no un momento, un momento, no puedo quedarme solo en lo físico, cuánto me ha dado mi preciosa esposa, me ha entregado, la flor de su belleza y de su juventud, y el día que tengas esa tentación, ese día abrázala con más amor, y ese día dile al oído, de lo más profundo de tus entrañas, te amo, soy feliz de estar contigo, porque tú no puedes permitir, que esa semillita, esa semillita chiquita, chiquita, esa crece, esa crece mi hermano, esa se vuelve grande, y después de que crece, se adueña de ti, se adueña de ti, lo mismo nos toca a nosotros, los sacerdotes, decía un santo sacerdote, discípulo del padre Pío, decía, la primera, y a veces la única pregunta, que le tengo que hacer a un sacerdote, cuando lo confieso es, padre, ¿cómo está su oración? La casi la única pregunta, que hay que hacerle al sacerdote, no está un poco descuidado, yo a veces como que, no le veo mucho sentido, nosotros los sacerdotes, somos llamados a rezar, con la liturgia de las horas, ustedes saben, tenemos esa oración oficial, de la iglesia, entonces yo empecé a descuidarme, yo un día pensé, perdóneme que le diga con confianza, padre confesor, yo un día pensé, que sentido tiene estar, lea, que lea los mismos textos, no sé, no le vi como sentido, no le vi como sentido, estrategia del demonio, ¿para qué? para desconectarte, apenas el demonio te desconecta, sobre todo a ti sacerdote, que me estás escuchando por internet, el día que el demonio, te desconecta de la oración, ya te tiene listo, para hacer ensalada contigo, ya eres un plato delicioso, para las aves de carroña, ya tu cuerpo está listo, para la matanza, entonces hermanos, uno no puede dejar, que entre cualquier idea, mire, los sobornos peores, los peores robos, la peor corrupción, las violaciones más espantosas, todo empieza por pensamientos chiquitos, muy chiquitos, pero esos pensamientos chiquitos, si no los acabas, te acaban, y esa será nuestra última frase, por ahora, los pensamientos de pecado, si no los acabas, te acaban, y cuál es la manera de acabarlos, a través de los recursos que dijimos, oración, formación, que más era, oración, formación, ayuno y penitencia, servicio, limosna suiza, hay que acabarlos, hay que acabarlos, esas son las cinco llagas de Cristo, pie izquierdo, pie derecho, mano izquierda, mano derecha, y corazón, para qué, para poder estar en el mundo, sin ser del mundo, y si sigues estas cinco claves, vas a ser un verdadero cristiano, y vas a experimentar, la alegría del Señor en tu vida, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo,